...positiva que se está rápidamente, en poco tiempo se ha... ...está culminando ya la limpieza de lo que va a ser el reservorio. ¿Esta obra lo está ejecutando en qué modalidad la región? No está por administración directa, está la Dirección Regional de Agricultura, tiene a su cargo. ¿Conoce la inversión aproximadamente? Acerca, son 7.600.000 más o menos, 8 millones digamos que es el monto global, ¿no? ¿Es una obra importante que va a mejorar y también va a permitir de repente la ampliación de las... ...de la frontera agrícola, no? Bueno, así es, ese es el propósito. El año pasado también hemos inaugurado reservorios acá en la parte baja... ...que ha sido mejoramiento, indudablemente, y ahora continuamos con este programa, ¿no? Para nosotros es importante el compromiso que tiene el ingeniero Nelson con el sector agropecuario... ...y particularmente aquí en Guaral, lo he dicho y lo digo en varias oportunidades, ¿no? La capital de la agricultura en el Perú, pues con mucha mayor razón es una actividad principal aquí en la zona... ...y por eso creo que es importante tener todos estos reservorios operativos. ¿Qué ha permitido la alianza estratégica con los agricultores en Guaral? Avanzar, avanzar mucho, ¿no? La inversión individual que puede hacer un gobierno local, un gobierno regional o la junta por ella misma, la comisión... ...no permitiría tener la disponibilidad total de recursos económicos, ¿no? La alianza y la relación que existe del gobierno regional con los gobiernos locales y con las juntas de riego... ...lo que permite es ampliar las metas que se pueda plantear para una obra hidráulica, ¿no? Entonces eso está facilitando mucho que nosotros a nivel de la región hayamos avanzado bastante... ...con el tema del afianzamiento hídrico en la parte alta y después con el tema de conducción y eficiencia de riego en las partes bajas, ¿no? Perfecto. Bueno, don Juan, importante lo que viene siendo la región, ¿en qué hora? Bueno, el apoyo del gobierno regional es importante para todos los agricultores de Guaral, los 17 comisiones regantes... ...también agradecido, obra de CACRAI ya está para terminar y parte baja para el encauzamiento de aguas en los reservorios... ...es importante para todos los beneficios para los agricultores. ¿Cuántos metros de canal se ha logrado canalizar con el apoyo de la región, promedio? Bueno, en promedio estamos llegando a 7.000, 7 kilómetros de canal en 7 meses de gestión... ...estoy en mi persona y bueno, gracias al apoyo del gobierno regional, ingeniero Cucho Castillo, importante... ...y Nelson Chuy, apoya a los agricultores a nivel de Lima, provincias, eso es lo que es lo que es importante. ¿Y los próximos días viene también ya la descolmatación del río? Bueno, mañana tenemos inspección de parte de descolmatación, ingeniero que viene especialmente... ...mañana nos dirán, lunes o martes llegan las máquinas y va para la tranquilidad de los agricultores. Yo quería agregar, el año pasado hemos sufrido bastante, para estas épocas, la sequía. Teníamos riegos frecuentes de 35 días y son usuarios y así mismo hay pobladores, siempre poblados... ...afectados por no tener agua, entonces esta inversión que está haciendo el gobierno regional... ...se va a estar bien agradecido en tener acceso al agua, ¿no? para todos los usos, ¿no? ¿Nos repite por favor las hectáreas directamente beneficiadas? Las hectáreas son 3.500 hectáreas, en la región de la Esperanza. Si tenemos 800 usuarios, más o menos somos como 8.000 pobladores, ¿no? Ese es todo lo más que se va a beneficiar. ¿Cómo se viene con el señor Manuel Serratis? Bueno, interesante lo que viene siendo la región. Bueno, sí, lo ha manifestado el gerente, ¿no es cierto? El presidente de la comisión, acá de la Esperanza. Esta es una obra del presupuesto participativo, ¿no? Se ha logrado que se van, se ha invertido en una primera etapa aproximadamente 3 millones de soles, ¿no? Que es el reservorio, pero es un proyecto mayor, ¿no es cierto? Que sobrepasa los 7 millones de soles. Entonces creemos que, como lo ha dicho acá el presidente de la comisión, es una obra importante. Pues el tema del año 2015 hemos tenido un problema con el estrés hídrico, ¿no es cierto? Y esta vez el trabajo que viene haciendo el gobernador regional de mejorar los reservorios, ¿no es cierto? Tanto en la parte alta como en la parte baja para almacenar el recurso hídrico, es importante para la agricultura, ¿no? Sobre todo también para el consumo humano, ¿no? Porque a veces hay personas que piensan que solamente es para el tema de la agricultura. Que creo que aquí estamos tratando de hacer esta obra que va a beneficiar no solamente a los agricultores, sino también a la población en general. ¿Cuánto es el tiempo de ejecución de la obra? No, esto está para 4 meses, ¿no es cierto? Que es una primera parte, como les repito, que es una obra de un proyecto mayor que se van a ir ejecutando por etapas. Bueno, estamos con Manuel Cerrati, estamos conversando un par de detalles técnicos. Y miren ustedes, este es el reservorio aquí en Esperanza, que va a estar al servicio de los agricultores en 4 meses. Ese tipo de ejecución que se va a demorar y lo están haciendo por administración directa. Guarda el punto B